Vamos a acostarnos en nuestra cama y vamos a cerrar los ojitos y vamos a escuchar este audio. Vas a seguir mi voz, vas a seguir mi voz y me vas a escuchar. Solo me vas a escuchar a mí. Así que relájate y acuéstate y vamos a respirar tres veces profundamente. Ahora que estamos allí recostados, relajados, con los ojos cerrados, vamos a descansar el cuerpo, empezando por el dedo gordo del pie. Vamos a relajar esos deditos gordos de los pies. Ahora vamos a relajar los pies, los tobillos, seguimos subiendo por las rodillas. Vamos a relajar las rodillas, las piernas, los músculos, vamos a relajar la cadera, vamos a relajar el estómago, la espalda se relaja, el pecho está relajado. Vamos a relajar esos brazos, esas manos, vamos a relajar el cuello, vamos a relajar la cabeza, la cara, cada cabello está relajado. Todo nuestro cuerpo, nuestro ser está relajado y vamos a respirar cada vez más lento, más suave, más profundo y cada vez el cuerpo está más y más y más liviano, más descansado. Y cada vez sientes más sueño, más sueño y te estás quedando dormido y te estás quedando dormido profunda y profundamente. Cada vez te quedas más y más y más dormido. A la cuenta de tres ya estás dormido. Cuando chasquee mis dedos, tú estarás profundamente dormido siguiendo mi voz, solo mi voz. Así que ya estás dormido. Ahora que estás dormido, vamos a hablar con tu niño interior, con tu ser interior, vamos a hablar con tus células, vamos a hablar con todo lo que está dentro de ti. Vamos a hablar con todos ellos y a cada uno les vamos a hablar desde la parte que ahora sabemos. Vamos a hablar con todos ellos y a cada uno les vamos a hablar con todos ellos. Sí, vamos a agarrar así un spray, un spray que es como un borrador pero en spray. Cada vez que llegue una imagen de esa la vamos a borrar. Vamos a borrar todo el pasado que no nos gusta. Vamos a borrar el pasado que no nos gusta y borramos y borramos con el spray. Y borramos todo ese pasado que copiamos de nuestros seres queridos. Vamos a borrar todas esas escenas traumáticas del pasado con algún familiar, con papá, con mamá, hermanos, tíos, familia, amigos, alguna mascota. Vamos a borrar todos esos eventos malos que tuvimos. Echa la spray a todo eso. A cada imagen de que te llega a la mente, bórralas, borra todo ese pasado que copiaste, que grabaste. Vamos a sembrar flores, muchas flores, árboles grandes. En esta fase ya tú eres el creador. En esta fase tú vas a crear, vas a cambiar, si quieres, esas imágenes malas por unas buenas, por recuerdos bonitos. Tú vas a ahora cultivar lo que tú quieres ver y visualizar. Así que en este momento vamos a sembrar, vamos a sembrar flores, flores de jazmín, vamos a sembrar flores de girasol, vamos a sembrar lavanda, mucha lavanda. Vamos a sembrar rosas, vamos a sembrar tulipanes, vamos a sembrar bellas y hermosas flores de todos los colores, amarillo, azul, rojo, verde, blanco, rosado, naranjado, amarillo, fusia. Vamos a sembrar muchas flores y vamos a crear un gran jardín grande con mucha luz, nubes, animales, aves en el cielo, rodeado de árboles que guindan flores, se derraman hacia el piso y caen de todos colores. Y hay árboles de todos colores, hay árboles amarillos, rojos, azules, blancos, morados, con diferentes flores. Y hay agua, hay un manantial de agua y hay allí flores flotando sobre el agua. Hay muchas flores de varios colores. Hay flores azules, amarillas, rojas, naranjadas, verdes, moradas. Y estás allí en ese gran jardín que es tuyo creado por ti y tiene montañas y de esas montañas que hay agua y se reúnen con un río que pasa y en el río hay flores a los lados, grandes flores y pequeñas y grandes de muchos colores. Y allí se hace un gran arco iris. Y allí estás en ese gran paraíso que tú has creado para ti. Con ríos, con flores, árboles, flores. Vamos a crear una isla flotante allí, allí arriba. Una isla que le emanan flores que caen. Hay flores voladoras también, flores que vuelan por el aire como el diente de león de todos los colores. Vamos a imaginar ese diente de león de todos los colores. Y flotan por el aire y aves de todos los colores y cantan. Y ese sol que irradia luz. Ahora vamos a ir y vamos a borrar todo eso que copiamos después que nacimos. Todo eso malo que copiamos de papá, de mamá, de hermanos, tíos, sobrinos, familia, hermanos, amigos, animales. Todo eso malo que copiamos de todas esas personas que sin querer creían que eso era bueno y lo copiamos. Copiamos cosas malas de papá, ahora de papá solo vamos a copiar lo bueno. Ahora vamos a borrar todo lo malo de mamá, todo eso malo que copiamos de mamá y lo vamos a borrar. Borremos todo eso y todo lo malo que copiamos de los tíos, las tías, los sobrinos, los hermanos. Y vamos a dejar solo lo bueno y vamos a borrar con ese spray todo lo malo que grabamos de todos ellos. Y ahora nos va a quedar lo bueno, lo bueno de estos seres. Estos seres eran inteligentes, eran poderosos, eran brillantes, eran buenas personas, eran seres magníficos, eran espectaculares, eran amorosos. Nos quisieron, nos amaron, nos dieron la vida, nos protegieron. Vamos ahora a grabar lo bueno. Vamos a grabar solo lo bueno que nos dejaron esos seres. Esa pequeñita enseñanza, aunque haya sido un pequeño, lo vamos a ampliar y vamos a agradecer por eso. Y así vamos a llegar a ser grandes. Y ahora vamos a copiar lo bueno, aquello bueno que debimos ver copiado, que debimos verlo aprendido. Aunque papá y mamá no fueran así, aunque tus hermanos no fueran así, aunque tus vecinos no fueran así, aunque tus amigos no fueran así, aunque tus animales no fueran así, aunque tu entorno, tu alrededor no era así. Vamos a crear lo bueno, vamos a crear que somos seres poderosos, que tenemos salud, que todo siempre fue lleno de salud, lleno de prosperidad, lleno de abundancia, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de salud. Todos reían, todos reían, todos gozaban, todos eran felices, todos eran alegres. Vamos a rodearnos de esas energías. Y vamos a ir y vamos a crear en esa isla flotante, vamos a crear una casa, una gran mansión. Vamos a ponerle una planta baja, sí, donde esté una sala, una sala de estar, sala de recibir, una sala de juegos, una sala, una piscina, donde hay otra montaña y el agua cae a esa isla flotante. Y allí se llena una piscina y luego cae un chorro hacia el río de abajo. Y allí está nuestra gran mansión con un primer piso, un segundo piso donde hayan muchos cuartos, cuartos con ventanas grandes, donde le entre el sol, donde se abre, se sienta esa brisa húmeda y se vea todas esas flores, todo ese paraíso. Donde se vea toda esa magnificencia, ese paraíso que has creado. Y le vamos a hacer un techo grande, una casa grande, con porches alante, atrás, a los lados, un columbio, una piscina atrás, una piscina que cae de la montaña de arriba, una piscina natural, una piscina hermosa. Vas a visualizar allí los animales que te gustan, visualiza allí, ¿cuál animal te gusta? Visualízalo allí, ese, si ese te gusta, colócalo allí, ¿cuál más te gusta? Ese que te gusta también, colócalo allí, mira cuántos animales hay, cuántos animales tienes y has creado. Te has creado, wow, te has creado una fortaleza inmensa. Y esa casa que sea grande, píntala de color, ponle color a la casa, ¿qué color? Yo le voy a poner muchos colores, sí. Y hazle el caminito del frente, hazle ventanas, ponle cortinas, hazle la chimenea de arriba, ponle balcones, ponle ventanas al piso de arriba, muchos cuartos, sí, que sea como una mansión grande, así, grande y hermosa, como a ti te gusta. No una casa chiquita, una casa grande, grande y hermosa, lujosa, espectacular, bella. Visualiza ese cuarto tuyo, grande, con una cama grande, con una ventana grande y que se abre y se mire ese paisaje y que tenga un balcón y tú sales a ese balcón. Imagínate ahí haciendo, en ese balcón, que se mira esa cascada que cae a la piscina natural. Mira cómo tú te sientas a hacer lo que a ti más te gusta, eso que tú te gustas, lo estás haciendo ahí al frente, con ese paisaje. Visualiza esa hermosura. Ahora, vamos a perdonar todo eso malo, todo lo malo, todo lo malo que hemos vivido después de adultos, toda esa vida que nos ha tocado vivir, vamos a perdonar a esas personas, vamos a perdonar a esos seres, a esos animales, a esas circunstancias, vamos a perdonar esos accidentes y les vamos a borrar, vamos a echar spray. Y nos vamos a alejar de esas personas que nos hacen daño, nos vamos a alejar. No es que vamos a odiar, ni vamos a perdonar, solo nos vamos a alejar. Y cuando nos alejamos, vamos perdonando. Esa va a ser nuestra defensa. Y a medida que nos alejamos de todas esas cosas que nos hicieron daño, vamos a ir perdonando, vamos a ir sanando. Reconocemos que eso fue una enseñanza que no nos gustó y que no queremos volverla a vivir. Y que nos hizo daño. Pero que debemos perdonar y borrar eso con el spray, con el borrador. Pss, pss, pss. Y saber que si nos acercamos allí nos van a volver a lastimar. Entonces tenemos que quedarnos con una barrera. Alejarnos de lo que nos hizo daño, de esas personas, de esas circunstancias, de esos seres. Y empezar a vivir y ser felices. Y perdonar. Te quiero, te amo, te perdono. Pero no puedo estar en la misma frecuencia donde estás tú. No puedo vibrar al lado tuyo. Déjame vibrar aquí y tú vibra allá. Déjame tranquilito aquí, seguir mi camino. Entonces, hacemos ese proceso y vamos adquiriendo nuevas habilidades. Nuevas habilidades sabiendo que ya hemos pasado un proceso y que tenemos que sanar. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amar nuestro cuerpo. Amar esa cintura, esa cadera, ese cabello, ese pelo, esa nariz, esa boca, esos labios. Todo eso que te dio la naturaleza, tienes que amarlo y quererlo. Esta soy yo, esta es mi versión, esta es mi avatar. Esto es lo que soy yo. Y me voy a amar y me voy a querer así. Porque no todos podemos ser iguales. No, yo soy única, única. Y nadie es igual a mí. Ni porque nazca gemelo o morocho. Mi ADN es diferente. Mi genética es diferente. Mis huellas de mis manos son diferentes. Mi iris de mis ojos son diferentes. Nadie tiene lo mismo que yo tengo. Entonces, yo soy único. Y me tengo que querer y amar y valorar. Y amar mis células, mi ser por dentro y decirle a mi cuerpo, a mi ser, que lo amo, lo quiero, lo adoro. Gracias por verme permitido tenerlo. Por ver caminado a mi lado, tener mis manos, mis brazos, tener todo. Y decirle a las células que tienen que rejuvenecerse, que tienen que brillar, que somos poderosos, que somos seres espectaculares, que somos seres que aprendimos a amar. Y que no hay nada malo, decirle a nuestro ser y a nuestras células que tienen que sanarse, que tienen que cambiar toda esa programación que aprendieron del pasado, que hay que envejecer, que hay que morir, que hay que enfermarse. No, es hora de que no pueden enfermarse, que tenemos que explotar de salud, que tienen que rejuvenecerse, que tienen que volver a brillar con luz propia como lo hicieron antes. Que somos dioses, que somos dioses, que podemos volar, que podemos levitar, que podemos vivir miles de años, millones de años, que tenemos poderes, que somos psíquicos, que nuestros antepasados no murieron, no envejecieron, no se enfermaron. Y que nosotros podemos volver a ser como ellos, que tenemos que cambiar esa programación que les dieron, de que tienen que envejecer a un lazo de tiempo, que todo eso lo tienen que cambiar, porque somos seres espectaculares. Que es hora de cambiar, que es hora de cambiar, que es hora de que cada célula dentro de tu cuerpo se ame, se quiera y se abrace con la otra célula. Imagínate un poco de mazmelos o así nubecitas abrazándose así y que tienen que trabajar juntas en armonía, en amor y que tienen que vibrar y sanarse y vibrar más alto y más alto y vibrar y vibrar eléctricamente más alto. Y vibrar y vibrar y emanar luz y emanar sonido y emanar vibración y emanar y emanar y que cada vez se hagan más grandes, más grandes, más grandes y emanen esa luz. Que te irradien, que te irradien, que te irradien esa luz, que esa frecuencia que te sintonice, que te vibre. Ellas tienen que vibrar y volver a ser grandes como lo fuimos en el pasado. Tenemos que volver a ser esos dioses. Entonces, ahora que estás dormido allí en tu casa, en ese paraíso que has creado, grande y hermoso, con los animales, con el sol, con las flores, con las montañas, con las islas voladoras, con nubes. Tienes unas nubes, tienes unas nubes, puedes flotar arriba de las nubes. Con todo ese paraíso que has creado allí, mira, como sale fuego de tus manos. Mira tu mano derecha, como sale fuego. ¡Guau! Mira tu mano izquierda, como sale fuego, la paz no a las manos. Mira cómo crece esa llama. ¡Guau! Y de repente estás levitando. Mira cómo estás levitando. Mira cómo te elevas hacia arriba, te elevas y llegas a la isla de arriba, la isla flotante. ¡Eso! ¡Lo has logrado! Te levitaste hacia arriba. Y miras tu casa, miras esa mansión que creaste. ¡Qué hermosa! ¡Qué bella! ¿Verdad que sí? Está hermosa, espectacular. Y ahora puedes volar. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Lánzate de esa isla flotante que está alta! ¡Lánzate! ¡Vuela! ¡Vuela por arriba el arco iris! ¡Vuela! ¡Pasa por los colores! ¡Ahora deslízate por el arco iris! ¡Deslízate! ¡Guau! ¡Ahora vuelve a volar! ¡Vuela hasta arriba, hasta cerca del sol! ¡Vuela hasta donde está el sol! ¡Toca el sol! ¡Tócalo con un dedo! ¡Tócalo! ¡Mira las aves! ¡Mira las aves como vuelan! ¡Mira las aves por debajo de ti! ¡Tú estás en lo alto! ¡Las aves se están volando! ¡Viste las aves! ¡Viste! ¡Ves los animales chiquitos hacia abajo! ¡Mira ese animal favorito tuyo! ¡Míralo abajo como está! ¡Mira esos árboles! ¡Ponle fruta a los árboles! ¡Vamos a ponerle fruta a los árboles! ¡Flores y frutas! ¡Las frutas que a ti te gustan! ¡Visualiza una mesa! ¡Una mesa grande! ¡Aonde tú quieras! ¡Atrás o al frente de esa mansión! ¡Con muchas frutas allí! ¡Y una silla grande para ti! ¡Y si quieres agregarle más sillas! ¡Para los animales que van a venir a comer contigo! ¡Sí! ¡Los animales van a ser los invitados! ¡Ellos van a venir a comer contigo! Entonces, ¿viste cómo puedes volar? ¡Volaste! Ahora vamos a bajar a la montaña donde está cayendo el agua que le cae a la piscina natural, que cae a la isla y baja hacia abajo. ¿Te paraste ahí en la montaña? ¿Estás viendo cómo el agua fluye en la montaña y cae hacia abajo? ¿Sí? ¿Estás viendo esa caída? Ahora vuela y siéntate en la silla que creaste con las frutas. ¿Viste que puedes volar? ¿Viste que puedes levitar? ¿Viste todo lo que puedes hacer? Sacar fuego de tus manos. ¿Viste? Ahora te sientas y con tu poder telepático puedes ver lo que los animales están pensando, el idioma en que ellos hablan. ¿Estás viendo que si tienes poderes telepáticos? Están todos comiendo y felices de estar allí. Allí ninguno se come el uno al otro, todos están felices, todo está en tu mundo perfecto. Allí está la armonía. Ahora vamos a sacar un rayo de las manos. Vas a pararte de la mesa, te vas a poner al frente de la casa, desde el caminito allí en la puerta y vas a estirar tus dos manos. Y vas a ver cómo salen rayos de tus manos, energía, electricidad, como si fuera un rayo, así. Y ve cómo sale. Mira cómo sale ese rayo. Ahora lánzalo por arriba ese rayo, esa energía, lánzala. Mira cómo explotó arriba. Cúbrete de una bola, de un cristal. Tú estás dentro de la bola. ¿Viste que puedes crear campos? Sí. Vas avanzando. Sí. Tú puedes volar. Tú puedes levitar. Tienes poderes telepáticos. Puedes crear fuego con tus manos. Puedes crear energía, electricidad, rayos, sacarlas de tus manos. Puedes crear campo de protección. Y puedes crear una energía al lado tuyo que vibre, que te proteja. Que puedes expandirla muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y que esa energía tú la controlas. Si se meten contigo, tú la estallas, tú la revientas. Y acabas con ese peligro que te está haciendo daño. Tú eres poderoso. Tú eres un ser poderoso. ¿Por qué te dejas hacer daño por otros seres en el mundo de los sueños? Tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Tú eres como Superman. Tú eres como Superman. Puedes lanzar rayos con los ojos. Puedes volar como Superman. Puedes levitar como Superman. Tienes la fuerza de Superman. Tienes poderes como Superman. Tú eres grande. Ponlo en práctica y prueba. Y verás que un día esto en el mundo de los sueños, en ese otro mundo, en esas realidades paralelas, tú vas a poder volar. Vas a poder levitar. Vas a poder levitar la mente a estos seres. Vas a poder destruirlos con un campo de protección. Vas a poder lanzarles un rayo que los vas a destruir. Porque eres así de poderoso. Solo que has permitido que abusen de ti. Solo que te has creído humano, indefenso. Ya no tienes que correr. No corras en los mundos de los sueños. No corras en estas realidades paralelas. Ya no corras más. Detente. Yo puedo volar. Vuela. No tengas miedo. Destrúyelos. Con un rayo así poderoso. O emana así un campo que salga de tu corazón y envuelva tu cuerpo y explote así como una bomba de hidrógeno. Ya no les tengas miedo. Les has tenido miedo porque te crees humano, que tienes que correr para defenderte. No. Ya no corras. Vuelas. Vuela. Vuela. Ya no camines. Levita. Ya no te escondas. Ataca. Destrúyelos. Tú puedes. Tú eres un ser poderoso. Sumamente poderoso. Ya no te dejes hacer más daño. No eres humano. Te has creído humano. Pero tú eres un ser con poderes. Con poderes espectaculares. Que puede destruir cualquier mundo, cualquier realidad, cualquier galaxia. Tú eres así de poderoso. Que ellos te empiecen a temer. Que ellos te empiecen a tener miedo. Miedo de causar tu ira, tu dolor, tu pánico. Porque sabe que van a despertar ese ser que ha estado callado y calmado dentro de ti. Que no sabía que podía explotar como una bomba. Así, como una supernova cuando una estrella explota. Así como nos han enseñado. Así puedes explotar como una estrella, como una supernova. Y acabarlo todo. Todos esos seres que se están metiendo contigo. Todos esos seres que te hacen daño en el mundo paralelo. En los mundos o en los otros mundos. Entonces no te dejes hacer más daño. Tú eres poderoso. Tú eres más poderoso que Superman. Tú eres todo. No te hace falta nada. No te hace falta nada. Puedes volar. Puedes levitar. Puedes tener poderes telepáticos. Puedes lanzar una supernova. Puedes vivir miles de años. Puedes no envejecer más. Puedes vivir millones de años. Eres eterno. Eres eterno. Es hora de cambiar esa programación. Y decir. Y creer. Y visualizar todo esto. Y saber que somos infinitamente poderosos. Poderosos. Así de grandes somos. Y de espectaculares. Por eso nos tienen aquí sometidos. Haciéndonos creer humanos. Cuando somos todo lo más maravilloso. Y magnífico. Y espectacular de este mundo. Deberían temernos. Es hora de que nos empiecen a temer. Y nos respeten. Y nos respetemos nosotros mismos. Y nos amemos. Ya no más abuso. Ya no más. Está en tus manos. Está en tu mente. Tú tienes el control. Despues.